Al decir que para las elecciones del 2024 las expectativas son alentadoras para el partido Movimiento Ciudadano, su dirigente estatal Eugenio Gobea Arcos señaló que este optimismo se basa en el hecho de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha significado una decepción para quienes votaron por el partido del Movimiento de Regeneración Nacional. Afirmó que la paciencia de los mexicanos tiene un límite, por lo que en las próximas elecciones dijo, votarán en contra de la inseguridad, la inflación y el bache económico en que tiene hundido al país, aseguró el dirigente del partido Naranja. Nosotros estamos ciertos que el pueblo de México es noble, trabajador, aguantador y que no hemos llegado al límite, pero hay un límite, habrá un límite a la inseguridad, habrá un límite a la corrupción, habrá un límite a la ineptitud y seguramente lo estaremos viviendo lamentablemente en los próximos meses y años y finalmente los ciudadanos libres tomarán una decisión de cuál es el futuro que queremos construir de cara a la elección del 2024. Sin embargo, Gobea Arcos reconoció que no será fácil derrotar a Morena en las urnas, al decir también que tampoco es un partido invencible, afirmó que Movimiento Ciudadano ha logrado posicionarse y que una prueba de ello es que gobierna en dos estados como lo son Jalisco y Nuevo León, además de que en San Luis Potosí ha logrado importantes adhesiones. No es un tema menor, no es un tema fácil, evidentemente el tamaño del adversario que representa hoy Morena es enorme, pero no son invencibles y frente a ese enorme poder también hay una enorme decepción, una enorme frustración de cómo se está llevando la conducción de la economía, de los servicios públicos de salud, de cómo se está enfrentando la inseguridad, de cómo precisamente está resintiendo mucha gente el altísimo nivel de carestía que estamos padeciendo, precisamente derivado de la inflación. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.